Y comenzamos esta serie de videos para invitarlos y que conozcan un poco de lo que va a pasar el 16 de julio en el Bazar de la Confianza, nuestra cita anual de cada año en el Jardín Botánico. Y comenzamos con música, Grupo Musical Mulatas. Y estamos con Joamis Jerez, ella es la directora de estas hermosas chicas y nos va a contar un poquito cuándo llegó de Cuba y de dónde encontraron todos estos talentos. Bueno, primero que nada, darle las gracias por la invitación, nosotras sumamente agradecidas. Pues nada, Mulatas, Exteto Mulatas, nace en la ciudad de Medellín en el año 2023, apenas estamos comenzando. Tengo tres años y medio acá en Medellín y ya tenemos a Mulatas. Así que Mulatas proviene de la fusión de colores, por eso el nombre de Mulatas, colores de todas las naciones, de todas las razas, o sea, de eso se trata Mulatas. Y bueno, en esta ocasión nos toca amenizar a nosotros con la música cubana, la música cubana, la música sabrosa. Son cubanos y boleros, al estilo de Mulatas son de mujeres. Así es, porque van a estar en la tarima principal del Jardín Botánico entre la 1 y las 2 y 30 de la tarde. Pero cuéntanos un poquito de la agrupación, ¿quiénes son ellas? ¿Todas son también de Cuba? Porque yo veo unas que son muy paisas por aquí. Todas son de la ciudad de Medellín, todas son talentos de la ciudad de Medellín. Nos reunimos la primera vez en una beat band que dirige uno de los grandes músicos de la ciudad, que no es de aquí, es caleño, pero ya está radicado aquí, que se llama Leo Morales. Y de acá proviene toda esta reunión femenina musical. Bueno, y quiero saber un poquito acerca de esas canciones que vamos a escuchar ese día en el Jardín Botánico. Porque ya, como pueden ver ustedes, pues un poquito de este talento tiene que ver mucho con el son cubano, con el bolero, con la salsa. Pero antojanos, Jovamis, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, el objetivo principal de esta agrupación es rescatar todo lo que es el son cubano tradicional y el bolero. Y en esta ocasión vamos a hacer temas como Lágrimas Negras, Carretero, Chan Chan, Bilongo. Estoy tan enamorada, ay de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Bueno, pues escuchemos un poquito más de lo que vamos a tener entonces con Mulatas el próximo 16 de julio en el Bazar de la Confianza. Bienvenidos también ustedes a Bailar un Poquitico. Bailar un Poquitico. Bailar un Poquitico.